Hola, para nuestro gobierno, el tema de la inclusión de las personas sordas es una obligación por cumplimiento de los derechos humanos. No tenemos otra motivación más que esa, permitirle a la población sorda incorporarse a los procesos de formulación y ejecución de política pública, de participación en los programas que el Estado provee, permitiéndoles que sepan cuáles son esos programas, cuáles son las oportunidades que ofrecen y que nos apoyen para construir una Costa Rica más solidaria, una Costa Rica más participativa, una Costa Rica más democrática. Por eso, en este día, quiero mandarles un saludo y un abrazo, decirles que estamos muy contentos con estas actividades y que esperamos que se multipliquen muchas veces, que hagamos que nuestro país sea un país cada vez más inclusivo, en donde las personas sordas puedan dar cumplimiento a todas sus ilusiones. Muchas felicidades.